Muchas gracias, muy buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a la Universidad de Regiomontana, a mi alma mater, a mi universidad. Esta gran exposición, este evento conmemorativo, que tiene mucho significado a todos aquellos héroes que con su esfuerzo, con su valor, como aquí se ha dicho, con su coraje, lograron constituirse en un ejemplo nacional e internacional de atención a una emergencia, la más intensa que ha vivido el Estado de Nuevo León. Todos aquellos integrantes de las diferentes instancias federales, estatales, municipales y a la ciudadanía en general. Gracias a mi alma mater, gracias a la Universidad de Regiomontana, a la que le debo mucho, no únicamente de enseñanza, sino rumbo y camino. Gracias a su rector, a Rodrigo Guerra, a su presidente, que aquí se encuentra con nosotros. El día de hoy, estamos reunidos para conmemorar lo que hace un año sucedía en esta ciudad. Y lo estamos haciendo con lluvia, con agua. Muchos de los compañeros que esta mañana recibirían también un reconocimiento, están precisamente en estado de alerta y atendiendo sus municipios, por la lluvia que estamos recibiendo en este momento. Estamos conmemorando esta mañana esas primeras horas y los posteriores 15 días del 1 de julio del año 2010. No estamos hablando aquí de los esfuerzos posteriores de la reconstrucción de la obra material, sino de la obra humana que puso Nuevo León en el Pampa Nacional e Internacional como ejemplo de lo que se debe hacer en una emergencia. Recuerdo como si fuera ayer que estábamos esperando las lluvias en el C5. Estábamos constituidos todas las autoridades de protección civil, los representantes de los municipios del área metropolitana, enlazados a todos los municipios de nuestro estado. Y anticipábamos las imágenes que advertimos en la mañana del 1 de julio, en las primeras horas. Destrucción. Zosobra, tragedia, desesperación, angustia. Las primeras imágenes eran de un Monterrey, de un Nuevo León, con graves daños, destruido en su equipamiento y en su infraestructura principal. Destrozos en calles, avenidas, puentes, vados, comunidades enteras sin el suministro de agua potable, si mal no recuerdo alrededor de 400 mil familias. Con falta de energía eléctrica, mil quinientas dos, mil quinientas dos escuelas dañadas y próximos a iniciar el ciclo escolar el 23 de agosto. Gente que lo perdió todo, porque vivía en las márgenes de los ríos y se quedó ese día únicamente con lo que llevaba puesto, con su ropa. El agua se llevó sus casas, sus enseres domésticos. Pero sucedió algo dentro de esta tragedia que nos llenó de luz y de esperanza a todos. La solidaridad y la fuerza de los novoloneses. Yo recuerdo que el primer municipio que visité esa mañana fue Guadalupe. Aquellas escenas, no sé si ustedes se acuerdan, de un puente que se quebró y empezó a salir llamas porque había una tubería de gas. Ahí estaba yo, a unos metros, en un albergue. Inmediatamente instalamos 90 albergues. Y la decisión que tomamos fue, primero, por supuesto, el resguardo de las vidas humanas, su integridad física. Y había que reponer inmediatamente después lo que les rodea inmediatamente, su vivienda, sus enseres domésticos, normalizar su situación. Y como tercer punto, su entorno mediato, la limpieza, las calles, las comunicaciones. Hicimos un plan muy efectivo y para ese día, a las 9 de la mañana, ya estábamos convocando a las cámaras, aquí está la Cámara de la Construcción, la Cámara de la Caintra, la Canaco, la Coparmex, las universidades, a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, que aquí se encuentra con nosotros, a todas las instituciones de protección civil, tomando decisiones puntuales y precisas para lograr estos tres objetivos. A las 2 de la tarde, ya se encontraba el Presidente de la República con nosotros, de ese mismo día. Y empezamos a tomar decisiones fundamentales para poder salir adelante lo más pronto posible. En el tema educativo, recuerdo yo haber platicado con el entonces Presidente del Comité de Construcción de Escuelas, ahora Secretario de Obras Públicas, estaba el Secretario de Educación, por supuesto, con nosotros ahí. Decíamos, nada más queremos que nos aseguren que las 1.500 escuelas van a estar listas para el próximo ciclo escolar. Y queremos saber si es posible. La respuesta de los constructores de Nuevo León fue, señor Gobernador, si es posible. Porque estamos listos todas las constructoras, no únicamente para ayudarle a la limpieza, que lo hicieron en los primeros minutos, de manera honoraria, sin cobrar, con su personal, con su maquinaria para limpiar calles, pero además con más de 100 empresas constructoras trabajando tres turnos, sábados y domingos, para que esas 1.502 escuelas en siete semanas quedaran reparadas. Y el ciclo escolar, que es algo fundamental, no se perdió. Cuando íbamos a visitar las escuelas, los directores, los maestros nos decían, Gobernador, qué decisión se va a tomar, los medios de comunicación, en sus entrevistas nos decían, se irá a plazar el inicio del ciclo escolar. No, vamos a terminar. Y con ojos de incredulidad, mucha gente nos decía, no van a acabar, tienen que ir a los ejidos, no estamos hablando únicamente de escuelas en el área metropolitana, sino también en el área rural. Y terminamos. Y también, con mucha incredulidad, la gente nos decía, ¿y cómo vamos a reparar el suministro de agua? A las 48 horas de haber perdido el vital líquido de esas 400 mil familias, el 90% ya estaba resuelto. Soy testigo presencial del esfuerzo de los trabajadores de agua y drenaje de Monterrey, que trabajando 24 horas, trabajando en tiempo completo, pudieron reponer el suministro de agua, que fue el acontecimiento, uno de los acontecimientos que más crisis causó. Recuerdo que los últimos lugares a donde llegamos fue el municipio de Santa Catarina y García, precisamente por las condiciones de gravedad. Y recuerdo haber estado ahí, hay una imagen en donde está el tubo, y me decían, gobernador, lo vamos a solucionar con una idea que acabamos de plantear, y ahí teníamos los planos. Dicen, bueno, ¿y cómo le van a hacer si ustedes obtenían el agua del acueducto de la Huasteca? Dicen, no, ahora lo vamos a traer del sur, pero cómo, si está de subida contra gravedad, sí, vamos a hacer unos pozos, vamos a poner bombas y vamos a bombear ahora el agua de allá, se van a empezar a llenar los tanques y va a empezar a fluir el agua. Muy bueno para ser verdad, ¿no?, en ese momento. Usted no se preocupe, gobernador, esto va a funcionar. Pues efectivamente funcionó. Tomaron una decisión, ahí en el momento, una decisión arriesgada, una decisión oportuna y pudimos restablecer el suministro de agua. ¡Gracias!